Es fría, vagán, pa' que sepa, llegó el boss, llegó el boss Me siento un oso, me siento un cambridge, todos los fines me llega una bad bitch No me mezclo con snitches, son los culones que parecen bitches Quieren mezclarse con los riches, solo hago dinero, no soy para gente que critique Más que yo, no hacen ticket, tengo perras que nunca publiqué Acaban de terminar con el ex, es que yo, soy de best Yo ni le digo, ya me dice el boss cuando se deja ver Estamos en la calle desde antes de ayer, no se imagina todo lo que hay que hacer Yo me comí el estudio, no los volví a ver Me siento un boxer, me siento un cambridge Todos los fines me llega una bad bitch, no me mezclo con snitches Son los culones que parecen bitches, quieren mezclarse con los riches Solo hago dinero, no soy para gente que critique Soy más crudo, el hip hop, rip para smoke pop Por eso ningún amigo creo, la calle me creo Tenía una gaveta, dejamos miedo, por tener una mejor perra en tercero Hacer zoom a las fotos, a ver que me compro Todo lo grabo con una GoPro, negro vamos a stride up Ya cerré mi circulo, en nadie confío El único tigre que todo se graduó, compré valor, compré valor Me siento un oxo, me siento un cambridge Todos los fines me llega una bad bitch No me mezclo con snitches Son los culones que parecen bitches, quieren mezclarse con los riches Solo hago dinero, no soy para gente que critique Florida Underground Records